Pero la boda cruel me hizo recordar el mal momento Y los dedos impuestos me hicieron reprocharle lo que siento Y ella volvió a llorar, y ella volvió a llorar Pero por mucho, mucho me fui viendo Tal vez ya has enterado En un mal paso que di por ahí Y los dedos impuestos me hicieron reprocharle lo que siento Y ella volvió a llorar, y ella volvió a llorar Pero por mucho, mucho me fui viendo ¿Qué tal? ¿Qué tal?